Hay unas tan simplificadas que solo son colecciones de huequitos sobre una pierna, formando cruces y círculos. Desde esas colecciones de huequitos hasta una cosa tan sofisticada como la piedra de los soles, me chica, hay toda una transición, pero básicamente representa lo mismo. Es una interpretación o un reflejo del cosmos. El cosmos lo veían como un conjunto de fuerzas, el trípeta y el centrífuga que forman capas, que forman anillos, anillos de manifestación, obviamente. La piedra de los soles en particular, además el artista incorporó una dimensión calendárica que se ve en los 20 signos que hay ahí, en las varias fechas que incorporaron, en las 7 u 8 fechas. Esta piedra tiene una alusión a los vasos centrales del sol, que está entre estos que hay acá arriba, a ver si más adelante la comodora, y en esta fecha que hay acá, 4 olimpos respecto a 13 cañas. Obvio, si ustedes cuentan un día 13 cañas, el siguiente ¿cómo se va a llamar? ¿Uno? ¿Uno qué? Ocelote. El otro 2. Águila. El tercero, 3. Y el cuarto. Nauioli. Entonces, el solo hecho de que un Nauioli pase el sol por el cielo, significa que 4 días antes pasó algo muy importante, y eso está reflejado en el nombre de ese año. Adelante, pónganse cómodos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les puse que es una piedra gladiatoria, porque encima, literalmente, empezaban a luchar los combatientes. Había ejercicios gladiatorios. La sociedad mesoamericana es muy parecida a la sociedad japonesa de la Edad Media, en la cual se le daba un cierto culto a esta idea del guerrero, y del reto, y de los ejercicios gladiatorios, o los torneos militares. Entonces, no hay que escandalizarse, por eso es una sociedad así. Fíjense otras manifestaciones de la piedra. Esta está en la maqueta de la última reconducción del tiempo mayor. ¿Sí la siguiente? Por favor. Bueno, esto se la puse porque en esta maqueta está en vertical, eso es por la discusión que ha ocurrido, si la piedra de los solos estaba en horizontal, o en el piso, en el suelo, o en una pared. Hay un precedente, un situ, y está en vertical. Siguiente, por favor. Oye, esa es la maqueta. Fíjense que el mismo elemento aparece, por ejemplo, un códice mixteco, un códice bórdica de origen mixteco. No, mi chica. Aparece un códice maya, que se llama el chilam balán de Mena Brito. Muy poco conocido, creo que lo conocerán unas cinco personas. Y aparece en esta realidad de Totonaco. Entonces, Bateco Totonaco. Significa que es un motivo común a toda Mesoamérica. La siguiente, por favor. Aquí estamos viendo cómo la piedra se puede extraer, y se convierte en una especie de llanta, es decir, un motivo estrictamente geométrico, sin más detalles. Y sigue representando lo mismo. Una radiación a partir de un punto. Esta era la idea básica. Esta era la idea básica de la creación en el álbum. ¿Cómo se originó el universo? Por una radiación a partir de un punto. Esto no es una idea nueva. De hecho, los científicos recientemente descubrieron lo del Big Bang porque ya estaba plantado en sus mentes por todas las comodidades de la Tierra, incluyendo la Bíblia. Que te dicen, en el principio no había nada, apareció uno y dijo, sea la luz. Eso ya está plantado en la mente humana. Eso no significa que el universo realmente y objetivamente haya llegado a existir así. Sino que esa es la manera como podemos percibirlo porque de ese modo está construido, organizado, nuestro equipo de percepción. Todos nuestros sentidos, juntos, forman la luz. Son lo que nos permite entender el mundo. Y eso se llama en la composición mesoamericana Aztlán, la isla o la Tierra Blanca, la Tierra Luminosa. El punto donde las fuerzas creativas se concentraron, se escondieron dentro de una cueva llamada Chico Mosto, o siete agujeros, que son los siete agujeros de la carne, y dieron la luz a la humanidad. La humanidad, por supuesto, representa todo ser vivo. Adelante, por favor. Este, fíjense que aquí vemos, por ejemplo, una fibra del sol donde se aprovechó para poner una fecha que se llama, ¿cómo? ¿Qué fecha es esa? Seis con el mismo. Así, gráfico. Y aquí hay otras fechas. A ver, ¿quién me la lee? A ver, arriba a la derecha, vamos a empezar. Cuatro aguas. ¿Acá? Cuatro ejércate. Ajá, cuatro ejércate está aquí. Cuatro ocelote. ¿Y acá? Cuatro vientos está aquí. ¿Y acá? Agua, kiahui, que es claro, tiene los ojitos de claro, kiahui. Viento, el pitito del viento, y el ocelote. ¿Y en el medio qué fecha está? Aquí. Nahu y oli, cuatro movimientos. Entonces, ¿qué representa eso? Los cinco soles. Las cinco épocas creativas. Les quiero decir que el cinco está asociado con la manifestación de todos los seres humanos, no solo en Anahu. Te vas a encontrar, que en los libros de la India decimos que estamos en la quinta raza. Allá en los Andes también estamos en el quinto sol. Ovidio ya hablaba de que estamos en la quinta era, etc. Es decir, eso es un arquetipo cosmogónico que todos compartimos. No es solo parte de la cosmovisión de Anahuas. En Anahuas llegó a ciertos desarrollos, pero esto es una cosa universal. Eso significa que en realidad siempre que estemos aquí, ahora estamos en el quinto punto, porque es el punto central. El cinco en esta visión no es simplemente la secuencia de uno, dos, tres, cuatro y cinco. No. El cinco está en el centro y los cuatro están alrededor. Esto excluye todos estos solos. Porque rompería ese centro. El cinco es eterno. Así que, bueno, aplicando la astronomía, no queda más remedio que crear una secuencia lineal para poder entender el movimiento de los astros. Entonces, ¿qué pasa después de un quinto sol? ¿Qué es lo que viene? Otra serie de cinco soles. Completa. El quinto sol es solo la quinta parte de una unidad. Esa unidad completa es la que se repite. Entonces, no se trata de acumular soles unos arriba del otro como haríamos occidental. Se trata de entender cuál es el diagrama básico de esta acumulación. ¿Y por qué? ¿Por qué cinco soles? ¿Qué representan desde el punto de vista astronómico los cinco soles? Bueno, el calendario es teoría. Ustedes están viendo aquí fechas. Y esas fechas te dicen cómo era la estructura del calendario. Una conjugación de cinco soles más la estructura del calendario te dice que el sol medía ¿cuánto? 5.200 años. Y cinco soles te daban un ciclo de precesión de los equinoccios. 26.000 años. Si es una cuestión astronómica, es una de las aplicaciones, repito, porque tiene otras psicológicas y demás. Por ejemplo, en el sentido psicológico, pues, digamos que el sol de agua representa las emociones, el sol de lluvia, que es lluvia de fuego, ¿qué representa? La energía vital. El sol de viento representa la mente. Viento en mente. Y el ocelote, que es el sol de tierra, representa el cuerpo físico. Y el sexto, en su conjugación, representa el agua. En fin, hay muchas maneras de interpretar esto. La siguiente, por favor. Este, pero, no importa para qué se usa uno de estos diagramas, en el centro siempre tenemos un navio, un cuadro de movimiento. Esto nos da una lección. En la conmovisión mesoamericana, en el centro de todo, no hay una certidumbre, hay un movimiento. No hay una cosa estática y definitiva. Hay un tránsito. Hay un cambio de estado. Siempre. Por eso es que en esta conmovisión no cabe ni un dios, ni un conjunto de dioses. Simplemente no cabe. No hay nada estático en el centro del universo. Los dioses, como dice el libro de Chilambarán, están sujetos a los ciclos de los astros. Es decir, son solo aspectos, nombres que el ser humano le pone a los ciclos de los astros. Más allá de los ciclos de los astros, no hay nada definitivo. Hay movimiento. Hay cambio. Hay evolución. Esto es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a percibir. Y cuando tratemos de entender el mensaje de los anahuacas, debemos tener eso en cuenta. Que en el centro ellos hubieran colocado siempre el signo del movimiento. No una cosa fija. Siguiente cosa. Bueno, fíjense que la misma piedra se asocia a veces no al sol, sino a la luna. Así que tiene carácter polar. El sol es, por supuesto, positivo. Su mismo nombre en agua. ¿A ver cómo se llama el náhuatl? ¿Qué representa? ¿Qué significa? El que lleva, si hubo, es llevar, trasladar. Luz, calor, tona. Así que, lo positivo, lo solar, estaba asociado a la tona. La luz, calor. Lo evidente. La raíz tonta significa básicamente evidente. El cambio de la luna estaba asociado a lo femenino, a lo negativo en sentido filosófico. No en sentido moral. Y, por supuesto, al náhuatl. Esta era la polaridad. Siguiente cosa. Fíjense que las reconstrucciones suelen ser bastante parciales, porque después del anillo que todos conocemos de los dos dragones, hay todavía otros dos anillos. Yo he tratado de contar varias veces esos puntos y esos signos, y la verdad, pues no hay manera de que pueda subirme. No hay nada en el museo que me permita ver lo que haga. Deberían poner un espejo para poder... Pero bueno, el caso es que vamos a confiarnos con las representaciones que hay por ahí. Y esto se los digo para que vean que la vida es un poquito más grande de lo que parece. ¿Sí? ¿Sí? Órale. También otra cosa es que solemos estar desinformados en los colores. Estos colores son arbitrarios. Hasta ahora, los originales son estos. En las partes que están en gris no se ha podido determinar, pero es bastante obvio que no hay mucho más color en esa piedra. Quizás había tres y ya. En esto también se nota la diferencia, la visión mesoamericana del arte con respecto a lo que nosotros tenemos. Nosotros retacamos la piedra de colores, pero lo que no vimos más lo hacían. Así es que por... Fíjate que... Aquí empecé a extraer algunos elementos de la piedra. Ese anillo representa el lago y otro. Tiene encima una fecha. ¿Cuál es esa fecha? Está acá. Se detecta. Es muy importante esa fecha, ¿eh? Es muy importante. ¿En qué año se hizo esa piedra? ¿En qué año se hizo la piedra? A ver, a ver, ¿puedes buscarme una piedra completa, la anterior? Ok, miro de arriba. ¿Qué año es? El año en que se hace un monumento se representa en un recuadro, generalmente, o dentro de un triángulo. O en esfera, por lo menos, pero no así en la nada. Entonces, ¿qué año es ese? Trece. Trece caña. ¿Cómo se llama el año siguiente? Un año siguiente a un trece caña. ¿Cómo se llama? Un operacional. Por lo tanto, ¿cuántos días hay entre el cargador del año trece caña y esa fecha un operacional? La diferencia son 260 días. Hay 105 días de diferencia, ¿ve? Con respecto a los 365. Se lo digo porque son las formas de ir entendiendo de qué se trata. Acá abajo hay otras dos fechas que dividen este conjunto de signos en bloques de 33 y 40 días. Lo cual tiene el significado, a mi juicio, pero sí. Aquí ven de nuevo el tema de los cuatro soles. Este es el sol de viento. El sol de... ¿cuál es este? De fuego. Recuerden que esta visión lluvia quiere decir fuego. Así es. Hay un atlachino, este es el sol de agua y este es el ocelote o de tierra. A mí se me hace muy llamativo que haya agarras alrededor. Para empezar está indicando que es un ave de presa, seguramente un ave. Pero además está indicando que hay una contracción. Que el tiempo se contrae. O que el espacio se contrae. Se contrae a través de la voluntad, que es lo que representa este monumento. Este monumento representa la voluntad. La voluntad creadora. Y en su centro hay una cara que combina los atributos de la tipa, ¿qué cosa es la tecutlí? ¿Qué? La representación o la divinización, si quieres, de la tierra. ¿Cómo? Con el sol. ¿Qué significa entonces la tierra con el sol? En una misma cara. Una alineación. Puede ser un eclipse o un paso sanitario. En mi opinión esto representa un paso sanitario. Y lo vemos en ese navio que ocurre cuatro días después del año en que se dedicó la escultura. Y que no me parece casual que ese cuarto día es paso sanitario del sol y que nos ciclan. Me dice una vez demasiado marcado para hacer una casualidad. ¿Sí? ¿Sí? Después hay un anillo de 20 signos. ¿Ustedes lo conocen aquí? A ver, vamos a recitarlo y así repasamos un poco. En agua. Ziparpli. Ziparpli. Ziparpli.